Hola a todos suscriptores y visitantes, aquí Sharda de Dinosersp y bueno, este es mi primer día de Skyrim, así que me gustaría hacer una pequeña presentación de mi personaje y de mi partido. En primer lugar, este que veis aquí saltando es Javier, es mi personaje y yo lo utilizo como asesino sigiloso, así que me gustaría enseñaros un poco las armas y la armadura que llevo para ser un asesino. Este es mi arco, se llama arco de Javier y no es que haya un arco en el juego que se llame arco de Javier, sería mucha casualidad, es que cuando encantas el arma puedes ponerle el nombre que tú quieres, entonces para ir acorde con el personaje le puse este nombre. Y si os fijáis tiene un encantamiento que dice que si el objetivo muere en 4 segundos se llenará una gema de alma. ¿Eso qué quiere decir? Que si a un enemigo lo mato en menos de 4 segundos, bueno en 4 segundos o menos, llenarán una gema de alma. Y eso combinado con la estrella azura que es una gema de alma que puede rellenarse infinitamente, pues me da recargas de encantamientos infinitas. Bueno, normalmente utilizo dagas, pero a veces me aburro de ir todo el rato con sigilo y eso y saco un poco el arco. Mis armas principales son esta, la cuchilla Menures, que es de una emisión de Aédrica y que dice que los impactos tienen una pequeña posibilidad de matar de forma instantánea. Y eso la verdad pues es mentira, porque eso pasa nunca. Luego tenemos la hoja de la aflicción, que esta la conseguí en una de las últimas misiones de la Hermandad Oscura y que observe salud del enemigo. A ver, voy a cargarla. Y bueno, por ejemplo, pues esto que acabo de hacer, ahora esta recarga, he gastado una gema normal y esa gema desaparece. Pero si hubiera gastado esta estrella, la estrella azura, que es que ahora mismo está vacía, pues no se hubiera roto y podría rellenarla infinitamente. Claro que tengo que conseguir armas de enemigos que las consigo con el arco. Está topenser. Vamos a ver. La armadura. Bueno, llevo este anillo que me mejora la discreción y que me permite lanzar hechizos de destrucción por menos mana, por menos magia. Que bueno, está bastante bien. Luego llevo la armadura etérea antigua, que es una que se consigue después de las misiones de la Hermandad Oscura y que me permite tener una resistencia total al veneno. Que eso combinado con... A ver si lo encuentro. Mmm... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. Combinado con la resistencia a las enfermedades de ser hombre lobo, pues soy inmune a enfermedades y al veneno y no tengo que estar pendiente de esas cosas. Luego, las botas etéreas antiguas, que hacen que supuestamente mis pasos se amortiguen y no sé qué, pero bueno, en fin. Es para ir con el conjunto etéreo entero. Esto está bastante bien. Es una capucha de... La capucha etérea antigua que hace que mis arcos inflinjan un 35% más de daño. Pero es que lo bueno es que se puede llevar esto y a la vez esta máscara, que se supone que va con su capucha también, ¿no? Es como si llevaras dos capuches a la vez. Eh... Supone que es un fallo el juego, pero bueno, hay que aprovecharse. Mmm... Este collar que me aumenta la discreción en un 30% y estos guanteletes que hacen que las armas a una mano, los ataques con armas a una mano de discreción, pues hagan el doble de daño. Que me permite tener ataques 3 multiplicados por 30 con dagas. También con una... una habilidad que tengo de... de discreción, creo. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, Icrosis, que es una de estas máscaras de sacerdote dragón que me da un 20% de bonificación en abrir y cerraduras, alquería y alquimia, que está bastante bien. Además, no sé, la que más me gusta. La primera que conseguí la tengo... la tengo cariño, cogí. A ver, vamos a ver un poco mis habilidades. Bueno, así, estos dos puntos que... un poco malgastados, la verdad. Esta combinación de habilidades que me permite lanzar la curación más básica, pero que me cura mucho y me gasta muy poca magia. ¿Qué más tenemos? La herrería, que ya estoy a un puntito de... puede hacerme las armas aédricas, que será lo siguiente que haga. ¿Qué más? Bueno, bloquear armadura pesada y a dos manos no lo utilizo porque yo voy con sigilo. A una mano, que ya lo tengo... todas las habilidades que me interesan las tengo cogidas. La arquería, que me queda todavía mucho por subir. Y la armadura ligera también la tengo incompleta. La discreción la tengo asciende desde hace mucho tiempo. Me gusta mucho. Y bueno, los puntos estos de abrir cerraduras que están malgastados, pero bueno. A mí me gusta mejorarme esto porque las cerraduras de muy difícil, pues, se hacen muy, muy aburridas. Entonces, con esto supongo que se harán un poco más sencillas. El robo, que lo tengo que subir. Elocuencia, que la subo con el truco del tabernero de Red Ripten. Y ya está. Y bueno, ahora voy a enseñar un poco las cosas que tengo en mi casa y eso. Que tengo una colección importante. Y bueno, tengo esta casa que es el hogar de la brisa, que es la primera... la casa más... creo que la más barata, la primera que puedes conseguir. Y... me podría comprar más casas, pero entre que no quiero gastar dinero para llegar a los 100.000, para el trofeo del toque dorado, y que no necesito más casas, porque aquí puedes almacenar cosas infinitamente, pues... solo tengo esta. Uff. Vamos a ver. Os voy a enseñar un poco cómo tengo organizada la casa, porque tengo... un cajón para cada cosa. Ahí soy todo lo que voy encontrando. Aquí en este armarito guardo todas las cartas. O sea, lo que aparece en libros, que es lo que tiene... esa... que son notitas, ¿no? Cartas y todo eso. Un montón de recompensas. Ehm... luego aquí en este armario que me va súper lagueado, tengo... todo lo que es armadura, collares, túnicas... todo lo que está en atuendo está aquí. Todas las máscaras, un montón de cosas. Y bueno, esto lo almaceno todo porque no me gusta vender, me da bastante pereza. Y aparte porque si algún día necesito algo, pues simplemente tengo que venir a buscarlo. Eh... pociones. Aquí pociones y recetas. Todas las pociones que hago están aquí. Porque... yo llevo lo básico, llevo... aguante definitivo, curación y magia. Y ni gasus. ¿Qué más tenemos? Aquí arriba tengo las... todas las armas y todo lo que voy fabricando y cogiendo por ahí. Mmm... armada de délicas también. Un montón de cosas. Y si por ejemplo quiero un encantamiento, pues me vengo aquí a... o a este cajón, al de la armadura y digo... ah, pues mira, pues aquí está. Lo de ese... lo desencanto y ya tengo el encantamiento que buscaba. Y si lo hubiera vendido, pues a lo mejor ya no... me costaría mucho más encontrarlo. Aquí tengo un poco, pues... joyería... mmm... no sé, cosillas de estas. Gemas de alma también tengo aquí un montón. La verdad es que las gemas de alma luego sobran. Bueno, tengo aquí cien huesos de dragón que ya dije que ya no iba a coger más porque... lo podría vender, pero es que me va a pereza. Porque entre que... o sea, yo lo vendería, pero... como los mercaderes tienen dinero limitado, pues... un poco lento. Bueno, lingotes... minerales... de todo. Rubíes... Bueno, este es el rincón literario de la casa, con la sillita y todo para leer y las velas. Y aquí tengo... no todos, pero... muchos, muchos libros de casi todos... la mayoría de los libros del juego. Y bueno, esto es que ya no merece la pena venderlo porque no te dan casi dinero. Luego los pergaminos... También tengo aquí... mmm... uy... Esta es mi mujer. Se llama Miel. Aunque... Bueno... Ponga... M... M... Yol. Bueno, bueno. Se pronuncia Miel. Y... Cuando vino... A mi casa, vino con un tío... Que ahora mismo creo que no está. Pero siempre aparece por ahí. Y... Y no sé. Yo no quería que viniera ese tío. Quería que viniera mi mujer. Y ese... Vino de acoplado aquí. Pero bueno, es que si le matas, pues... Tu mujer se enfada. Entonces... Mejor no matarle. Y aquí tengo, pues... Ingredientes y cosas rarillas. Todo lo que me voy encontrando por ahí está por aquí. Mira, con estas cabezas te... Si veis... Por ejemplo os queréis... Porque quitarse el vampirismo es... Es hacer una misión y ya está. Pero... Dejar de ser hombre lobo... Es un poco más complicado. Tenéis que matar a unas brujas que hay en una cueva. Que bueno, eso se hace en una misión de los compañeros. Y aseguraos de que guardáis más de una. Por si luego queréis dejar de ser hombre lobo... Tenéis que ir... Hasta el sitio de la última misión de los compañeros. Y... En un caldero que hay... Echáis una cabeza y se os va... Lo de... Ser hombre lobo. Que más tenemos... Bueno... Un montón de cosas. Una escoba, veo por ahí. Un laguz... También, por ejemplo... Si alguna vez quiero hacer una poción específica... Pues me vengo aquí... Cojo los ingredientes que necesite y ya está. Y bueno, esto es un poco la presentación de mi personaje y eso. Y... En el próximo vídeo volveré con... Seguramente una misión de Aédrica. Y bueno, eso se va a basar... Estos vídeos de Skyrim, ¿no? Porque como veis es una partida que ya está bastante de completa... Uy... ¿Quién es esta? Ah... Bastante completada y todo... Tengo bastantes cosas conseguidas y eso. Y ya solamente pues... Acabar con lo poco que me queda. Que es... El gremio de ladrones y... Y alguna misión de Aédrica. Así que bueno, esto ha sido todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.